¡Larcaron la segunda carrera! Sale a enseñar el camino por fuera, el número 8, Bright Play. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Ofelia. A un cuerpo y cuarto más atrás viene corriendo el 3, Madame Curie FT. Al pescueso por dentro corre el 4, Margaret. A la cabeza por fuera viene corriendo el 6, Queen Vicky. A un cuerpo y medio por dentro viene corriendo el 5, My Lady Gloria. Dos cuerpos y cuarto, el número 7, Mystery Queen. Van a descontar los primeros 400 metros en 25 con 81. Están ingresando en la recta opuesta. El 8, Bright Play. Dos cuerpos de ventaja. La sigue por dentro el 1, Ofelia. A la cabeza por fuera viene corriendo el 3, Madame Curie FT. A un cuerpo y medio más abierta viene corriendo el 6, Queen Vicky. A la cabeza por dentro corre el 4, Margaret. A un cuerpo y medio por fuera el 7, Mystery Queen. Mejora por dentro el número 5, My Lady Glory. Primeros 800 metros. El número 8, Bright Play. Dos cuerpos y medio de ventaja. La sigue por fuera el 1, Ofelia. A un cuerpo y cuarto viene corriendo el número 3, Madame Curie FT. A la cabeza por fuera corre el número 6, Queen Vicky. A un cuerpo por dentro corre el número 4, Margaret. A tres cuartos cuerpos por fuera corre el número 7, Mystery Queen. Al pescueso por dentro está ubicada el número 5, My Lady Glory. Adelante el 8, Bright Play. Tres cuartos cuerpos la encima por fuera, Ofelia. A un cuerpo y cuarto avanza posiciones el número 6, Queen Vicky. A la cabeza por dentro viene corriendo Madame Curie FT. A un cuerpo y cuarto por fuera Mystery Queen. A la cabeza adentro Margaret. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 5, My Lady Glory. 1, 15, 16, los 1.200 cuando ingresan en la recta final. 520 metros finales. Por fuera el número 6, Queen Vicky. Por dentro el 1, Ofelia. Contra los palos se viene quedando el 8, Bright Play. A la cabeza por fuera el número 3, Madame Curie FT. A dos cuerpos y cuarto buscando el paso Margaret. Por fuera corre Mystery Queen en los últimos 300 metros. Por dentro el 1, Ofelia. Por fuera viene corriendo Queen Vicky. A dos cuerpos y cuarto por dentro Madame Curie FT. A la cabeza abierta Margaret. Sigue descontando abierta el número 5, My Lady Glory. Entre ambas viene corriendo Mystery Queen. Cuando faltan 120 para el disco. Se resiste por dentro Ofelia cuerpo y cuarto. La sigue abierta el número 6, Queen Vicky. Sigue descontando Margaret en los últimos 40 metros. El 1, Ofelia gana la segunda. Y cruzaron el disco. Fest意ando elะ Technology Queen. La primera. Sigue descontando Wanna rockлат어요. El 1, Ofelia. El 1, Ofelia. El 1, Ofelia. El 1, Ofelia. sizes tu fueron économique. El 1, Ofelia. os. El 1, Ofelia. Sedown Universal. Gracias. Gracias. Gracias.